Tirado en el cruce de dos caminos, interparcelarios, lugareños que transitaban por los linderos de las comunidades, segunda fracción de Crespo, Merino y El Salitre, descubrieron el cadáver de un hombre con balazos en el rostro. La víctima vestía camisa roja, pantalón y zapatos negros, era de tez morena y aparentaba una edad de entre 30 a 35 años. Sus victimarios lo dejaron al lado de un canal para agua de riego. El hallazgo lo hicieron a eso de las ocho horas. De inmediato arribaron policías preventivos para resguardar la zona de intervención a fin de esperar la llegada de peritos y agentes de investigación criminal para recopilar indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo. Personas que estuvieron en el lugar afirmaron desconocer al finado, de quien dijeron no era vecino de las comunidades cercanas, de hecho por su vestimenta aseguraron que podría ser habitante de Celaya o Cortázar.